Fue un duelo complejo, clásico maulino de la tercera división B del fútbol chileno. Buenos Aires de Parral venció a Independiente de Cauquenes. Partido muy difícil, es un clásico y lo habíamos conversado. Teníamos que tener jerarquía para poder marcar, nos costó mucho, pero al fin y al cabo el saldo es positivo porque nos quedamos con los tres puntos en casa. Apretada disputa que tuvo como escenario el estadio Nelson Valenzuela de Parral. Cuarta fecha de la fase zonal en la que el conjunto albiverde mojó la camiseta para poner a prueba la estrategia que tenían. No estamos generando muchas ocasiones, nos está faltando quizás nosotros abrir rápido el marcador y de ahí poder manejar el encuentro nosotros, pero vamos a seguir trabajando para que eso pueda ocurrir. Impacto directo en contra del rojo del Baule Sur. Los dos tantos de los parralinos Francisco Rivera y Rodrigo Díaz mermaron el ánimo de los cauqueninos. Es un equipo muy joven que tiene que aprender mucho, que tiene que aprender los errores, pero aún así estamos confiados de que va a dar resultado todo lo que estamos trabajando, el esfuerzo de los muchachos y nada, vuelta a la página, pensar el pilmago y ya estar preparado para el domingo. Enfrentamiento deportivo que estuvo marcado por el ánimo alterado. Pablo Prat de Parral terminó con tarjeta roja. Benjamín Sánchez de Cauquenes expulsado tras agredir físicamente a un integrante del equipo adversario. Un agitado partido en el que los tres puntos fueron arrebatados al cuadro rojo, que promete seguir haciendo escuela, con un plantel que apunta a ganar experiencia y aprender de los errores. Nosotros queremos darle rodaje a lo que es la comuna, tenemos más del 90% de jóvenes cauqueninos, entonces queremos darle importancia a la comuna, no traer muchos jugadores de afuera, sino que trabajar en lo que hay en Cauquenes. Clásico del Maule Sur que estanca en el puesto 11 independiente sin puntos. Distinta suerte corre Buenos Aires que con 7 unidades pasa a ocupar el sexto lugar en el torneo de la quinta categoría del fútbol nacional.